saludos y bienvenidos un día más a los días con ángeles un día que como ven estamos a la orilla del mar con un sol radiante y con alguien que ya se le acabaron las vacaciones carlos se te acabó lo bueno yo quería estar todo el verano echadito aquí en esta playa en este sitio que tenemos aquí detrás tan bonito que recuerden que estamos en la playa los guirres un sitio especial bueno el carlos quería estar todo el verano de vacaciones mientras nosotros estamos todo el verano compartiendo las fiestas con todos ustedes hablaremos hoy un poquito de las que vivimos la semana pasada carlos pero también vamos a hablar de la que vamos a vivir este sábado o sea que yo ya te dejo pasar con la receta que también sé que tienes ingredientes guardaditos hay porque él solo está chicharrando y me cuentas lo que tengo que hacer yo tengo que existir con muy espesa que vamos a cocinar hoy pues pues algo algo de albóndiga de nato un maravilloso que se pesca por aquí muy cerca y que es un manjar que vienen a buscarlo desde otros países como japón sí señor vamos a preparar un salpicón de albóndigas con aguacate no se lo pierda sencillo diferente y muy 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 fácil de hacer yo espero que sí porque si no te voy a ayudar hoy muy poco no porque va para trabajar qué pasa estamos en plena temporada de los atunes de los de la de los bonitos ahora mismo están los pescadores pescando bonito o sea que van a estar en el mercado muy barato probablemente consigamos atunes el kilo hasta dos euros dos euros y pico incluso hasta menos entonces por eso quiero hacer esta receta que es muy fácil y yo creo que un poquito diferente tenemos aquí un lomo de atún es abrirlo sin la piel le podemos decir al pescadero porque es conveniente llevarse bien con los pescaderos siempre el pescadero el carnicerol de la verdura supermercado como se suele decir en todos lados en todos lados con el mecánico con todo bueno pues él no lo arregla es importante que no tenga espina aquí lo tenemos atún esto es perdón esto es bonito recuerden que el bonito es un poquito un poquito no bastante más secos que la que la albacora que el ravil que la que el atún que el atún o sea que hay que tener cuidado en la cocción en la cocción exactamente que no es que sea malo sino que nos equivocamos a la hora de exactamente y esto es así de fácil yo quiero que te vayas poniendo por aquí que me vaya poniendo las pilas estos cuantos y voy a operar de cirujana bueno 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 yo creo que tengo más medido vamos a sacar la artillería pesada yo voy a utilizar esta picadora ángeles obviamente ustedes a lo mejor en la casa yo va a ser poquita cantidad ustedes a lo mejor tiene en la casa una picadora más grande un procesador de un poquito más grande pues lo utilizan y si no quieren hacer más cantidades pues la hacen de varias de varias tandas no lo podemos llenar mucho porque esto no tiene mucha fuerza pero bueno es tan fácil como le voy a quitar la parte negra la parte de la sangre y lo vamos a picar ángeles en cuadritos pequeños aquí si vamos a hacer yo sé que a ti tenerte calladita un momento es difícil sí 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 además tengo muchas cosas que contarte porque claro como tú te has adaptado de vacaciones mientras nosotros no lo hemos currado pero currado tengo mucho que contarte de todas maneras yo sé que todos algunos actos de algunas cositas del isla bonita los festivales estado y has disfrutado pero vamos lo hemos pasado en grande carlos desde esa jornada sociopolítica desde esa jornada jurídica a los momentos de los conciertos yo creo que tú alguno habrá sido sí claro que sí bueno para que nuestros amigos no pierdan detalles yo tengo por allá una cebollita me vas a pasar la cebollita y una vas a picar tú yo no voy a llorar hoy no te preocupes que no vas a llorar qué maravilla tú sabes que yo soy una llorona cebollita blanca un poquito de cebollita que la vamos a picar más que nada para ayudar a la picadora y no se nos rompa bien adentro vamos a ver dentro perejil que tengo por allá el perejil está aquí carlos te cuesta algunas cosas más cerquita tengo que decir que falta algún ingrediente en la mesa que sin ser la tonquete hemos guardado la rúcula porque se la llevaba seguida se pone la rúcula seguidas no se pone es como yo que se derrite pues hoy te vas a derretir aquí al sol pero no es sabroso aquí al sol primero que tenemos aquí atrás no así carlos pero claro me gusta más al sol y con unas gafas pero en nuestro compañero siempre nos lo dice el no es incompatible lo de las gafas del sol y la televisión un buen puñadito de perejil aguacado o aguacate o abocado también sí señor bueno tengo por allí picante lo ves aquí donde están los ajos y un ajito tengo que decirte que cuando trabajaban y que ya tenía un jefe que era sueco que me decía abocado yo le decía que no que no que se dice aguacate bien muchos años que pasen y que me lo pasé genial estamos haciendo una publicidad hoy aquí es una cosa de esto pero esto es el super alimento del momento el aguacate sobre todo aquí de verdad la gente que viene de fuera sobre todo el turismo no ponerle a una ensalada aguacate es un delito pero es que sabes lo que cuesta un aguacate en un país nórdico pues puede costar de entre 7 y 8 euros sólo esa pieza entonces cuando venían aquí la gente que viene de fuera es caro carlos pero imagínate en su país aquí estamos hablando de que eso puede costar pues estamos hablando de un kilo más de aguacates pero estamos hablando de ese es esa pieza que tú tienes la mano que puede costar entre 7 y 8 euros bien para este poquito le pongo este poquito de aguacate reserva por por allí porque lo voy a guardar más tarde lo voy a cerrar un poco así para que no se nos ponga tan negro te parece carlos si picante además el sol está dando con ganas opcional no hay que ponérselo a mí me parece que esto muy suave muy sutil el picante lleva bien tú sabes que él me lo va a poner porque sabe que me encanta el pico pero un poquito con cordera porque fafón no le gusta y nos va a echar la bronca aquí siempre pasa lo mismo en este equipo no nos ponemos de acuerdo a unos nos gusta el vino otros la cerveza otros el picante a otros no aquí hay un cámara que le gusta mucho el dulce que le gusta el dulce ya yo le di su ración de dulce hoy hoy si hoy comer tarta así que hoy tiene que estar calladita todo el programa tiene que estar bien poquito repito para que no digan a un huya está poniendo picante no hay que ponerse lo si no quiere un poquito de sal el ajo se lo puse pasan en uno solo uno solito si me siento como un médico es de verdad hoy está si te ves hasta atractiva te diría que un poco lo michael jackson pero no me voy a bailar o sea que mejor me como un médico que prefiero operar aquí las líneas que bien y vamos allá aquí vamos a poner un poquito de ruido a ruido y todo ruido bien un poquito más qué buena pinta tiene carlos gente que sencillo rápido no hay excusas bueno si es que buscamos 20.000 excusas para no comer en casa bonito barato me hace falta un bol que lo tengo por aquí grande me da la sensación que ya empieza a entender por qué tengo guantes puestos aquí está tú me vas a dejar jugar un ratito hoy aquí sí como los niños pequeños no tú me has dado lo que a los niños les encanta pringarse exactamente bien tenemos la masa lista si queda cebollita enterita un poquito así no pasa nada no hay que volverse loco también damos unas vueltas y tú me vas a ir haciendo sabes que unas bolitas del tamaño de un pimpón de de una pelota de ping pong un poquito más pequeña bien bueno sencillo 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 vamos a ver si te hago la bolita del tamaño que queda la bolita porque no hay que ponerle ni harina no le vamos a poner además una receta súper saludable así te va bien perfecto carlos vas a seguir dando alguna explicación o te cuento alguna cosita de lo que hemos vivido estos días me puedes contar yo voy a aplicar un poquito de pimiento rojo pimiento verde pimiento pimiento amarillo tomate que tengo por ahí lo voy a ir picando y tú te voy a contar lo voy a contar por un perdido ahorita te lo ha perdido pero te voy a decir una cosa la próxima vez te vamos a tener que llevar con nosotros para que disfrutes el magazine este programa de otra manera porque yo creo que de los días de la parte de esas jornadas importantísimas que se hacen año tras año y que yo siempre digo que la gente debe acudir porque debemos entender cuál es la problemática del colectivo lgtb y de una forma más cercana para así pues no juzgar sin conocimiento hemos vivido un conciertazo en la plaza de españa no voy a empezar por la plaza de españa los llanos arianes que se convirtió en la plaza del orgullo durante una noche con dios salvo la reina oye guapísimo los chicos encantadores los conocimos sorprendieron a la gente en el cine y llenas o totales llenas o total tenemos imágenes que nuestro compañero fajo grabó desde el balcón del ayuntamiento que bueno impresionan cómo estaba la plaza de los llanos impresionante creo que en cuanto vuelvan aquí a la isla de la palma estos chicos vamos a volver a acercarnos a un concierto en otro pierdas carlos ya éste no estuviste en este la verdad que no fui estuve a punto de ir pero estamos muy cerca date cuenta que el festival estaría este es el gran concierto o el más gran macro concierto de aquí lo y completito te digo con que con una copita de vino blanco tranquilo sentado aquí en una mesita que aquí tenemos un kiosquito un restaurante y lo pasé del día claro es que el problema de carlos que tenía seguramente sería mucho más gente aquí concentrada porque era sábado por la noche y bueno tengo que decir que este día carlos nosotros tuvimos que repartirnos y dividirnos además lo hicimos con muchísimo cariño porque claro nuestro compañero jorge se fue con los cámaras al macro concierto desde muy temprano desde las 4 de la tarde bajaron para estar allí poder grabar y vivir las emociones que se vivieron en ese concierto y fue yo pues nos fuimos a lo que nos gusta a una romería hembraña baja de 6 kilómetros y medio carlos 6 kilómetros y nos parecía el principio pero 6 kilómetros tú tienes que hacerlo completo nosotros no nos paramos habitualmente a ver pasar una romería y hablar con la gente que pasa no nosotros queremos compartir y vivir la romería con la gente entonces comenzamos donde la iglesia un lugar donde sale el santo en este caso santiago apóstol lo hacía desde la iglesia a ver que no me equivoqué creo que de san antonio a la iglesia san jose pero como un tanto santo me voy a liar un poquito y hicimos los seis kilómetros y medio con la gente pasándolo bien nos divertimos muchísimo nos ofrecieron de todas miedades es muchísima pena porque yo cuando estoy en una fiesta de esta pues como muy poco no es por nada sino porque cuanto más pesado tengo el estómago más difícil me trabajar y bueno estar pendiente de todo pero un contó pica pillamos algún algún pinchito maravillosa la comida de las carrozas genial la gente y no te tomas tu vasito de vinos trabajando no trabajando no mira carlos tú lo que yo a mí no me llevo bueno tú yo te llevo para que aguantes el cable porque el cable que nunca llevamos porque evidentemente llevamos micro sin cable pero yo puedo un cable si quieres pero con forma de copa sí 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 el cable para que agarre el vaso porque para que no lo pierdas el camino pero evidentemente yo no combina tú lo todo lo que yo hablo imagínate con una copita de vino más esto que me conoce con una copita de vino que me encanta relajarme pues no sé trabajar una copa de vino no es compatible para mí pero que es difícil la tentación ahí no porque todo el mundo está con su y además vino de la zona y te vuelvo a decir me da muchas veces pena de la gente porque te ofrece las cosas con cariño y tú dices que no y bueno yo quiero que lo entienda no tenemos que llegar bien al final de la romería y después sí después nos toca a nosotros y disfrutamos siempre con la gente un poquito y la verdad es que fue yo no había estado nunca en la romería d de breña baja pero me gustó muchísimo 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 ahí tengo que decir que te voy a hacer una publicidad extra porque además me encantó porque paramos en la carroza del socorro del barrio el socorro y nos contaron allí que el día 24 ellos tienen de agosto tienen su romería y bueno no sé si podremos estar porque claro es un mes de agosto donde hay muchísimas fiestas yo sé que mi compañero jorge pino está cerrando alguna que otra para estos días y bueno si puedo estar pero si no los recordaré porque la verdad se portaron con nosotros maravillosamente y ahora viene el verano ahora viene bastante sí sí ahora te voy a contar la que va la siguiente que vamos a ir pero yo no sé si quieres contar tu algo porque si me deja aquí yo hablo 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 y podemos estar tres horas las tienen no yo creo que si no sé si las habré hecho justo perfecto más grande más pequeñas si las hacemos pequeñas recuerden que cuanto menos tiempo la tenemos al fuego pues mucho mejor porque aunque el aguacate le va a dar esa cremosidad le va a dar una suavidad al a la toda la bonito impresionante yo me las como así ya no así está esto como si yo tengo sí claro si yo tengo el bonito congelado lo descongelo y lo hago así yo esto me lo como sea más cerradito esto con una salcita es que si lo que se ha puesto fisco alemán ya estaríamos casi a dar esto encima con una mayonesa una mayonesa por ejemplo se ocurre ahora de pimientos del piquillo puesta por encima con un poquito en una rodaja de pan listo no sé si me puedo quitar los guantes o me quedo con los guantes de momento bien por aquí vamos a ponerlo por aquí con los guantes que los puedes quitar si recuerden que les dije que iba a picar pimiento verde pimiento amarillo pimiento rojo y la cebollita morada después tengo estos pequeños pequeños tomatitos ecológicos y de aquí y de aquí yo carlos va a comprar siempre el producto de aquí de nuestra tierra no sólo para que cuando estamos cocinando y si no es tu negocio carlos para aquí y si es ecológico muchísimo mejor yo creo que tenemos que ir buscando las cositas ecológicas porque no se pasan tantas cosas raras que tenemos que cuidarnos y saber lo que comemos yo lo tengo cada día más claro tú sabes que esa famosa frase de que somos lo que comemos sí señorita me pasa el aceite de oliva yo le paso a usted el aceite de oliva extra virgen y vamos a poner aquí no hace falta poner mucho aceite fíjate un poquito y vamos con las albóndigas directamente se te fue difícil hacerlas no es muy sencillo podemos poner los niños ahora en el verano que están en casa sea no sé con unos guantecitos hacerla no le pongan grasa no le pongan aceite porque entonces le sería más difícil ya tendrían que ponerle pues lo que le ponen a las albóndigas el pan rallado el huevo todo hace toda esa cosa aquí eso sí importante fuego muy bajito porque si no se nos queman por fuera y por dentro pues nos quedan cruditas que a mí yo las voy a dejar un poquito un poquito crudas por el centro para que no se seque el atún carlos bueno y de todas maneras es cuestión de la gente lo que le está porque hay gente que vuelve de ver nada así y otra vez que si una tapita que vamos a poner por aquí no se vaya porque esto es sencillo pero de verdad que están sabrosísimas bueno tengo por aquí un bol vamos a a ver tienes que hacer pero yo no acabado yo creo que sí yo creo que lo vas a hacer tú y así tengo de contar que la rúcula la sacamos con el sol y al momento se nos baja enseguida por él vamos a hacer la ensalada en el último momento pero vamos a si tú quieres si yo creo que si la rúcula se la ponemos en el último momento la vamos a la vamos a alinear vale dentro de un ratito vamos a hacer el último momento porque nos queda nos da mucha pena que se vea tan tan caída en él en pantalla cuando el producto es fresco pero claro el sol estamos en la playa y no podemos evitarlo no estamos en la playa estamos en la mejor playa estamos en una de las mejores playas de canarias no digo yo lo dice la gente esta playa es una playa muy limpia la arena se la el mar es de piedra de callado de callado pero el mar se lleva la piedra trae la arena este año no ha traído sino media playa de arena pero es un mar muy muy limpio porque aquí alrededor no tenemos nada ni tenemos casas y tenemos de playa tranquilas como como es esta la palma tiene buenas playas y esta es una de ellas vamos a hacer un poquito más humilde también no es claro que si no hay más en canarias de playas maravillosas y por supuesto canarias la palma la isla bonita y canarias preciosa estás tirando para casa bueno si seguirte contando o tú quieres puedes contar puedes contar lo que voy a hacer es picar el tomate de tomate repito ecológico ni lo voy a pelar bueno no lo vas a pelar porque además estaba muy rico así con ese ruido de piel que a la cual no le ha llegado en ningún momento que la agricultura pues cuando es convencional también tiene su tiempo para evitar que nos haga daño pero bueno en este caso carlos elige la agricultura ecológica y bueno me parece muy bien que pues nada te contaba eso de lo que vivimos en esa romería que no había pasado muy bien con la gente de del rosario de del rosario creo que sí del socorro y ya me estoy liando de con los barrios yo creo que ni nos hemos recuperado de las semanas pasadas y bueno que su romería el día 24 y que no se la pierda porque también es una bonita romería a ver si nosotros podemos poder estar allí y nada en general con toda la gente que se ofreció cariñosamente a hablar con nosotros y a compartir su fiesta de una manera cercana como nos gusta a nosotros y si carlos caminamos seis kilómetros y medio y después de los seis kilómetros y medio prometimos que íbamos a ir al loft pero yo decía si voy a casa y me quito la ropa yo no me vuelvo al loco o sea que me fui vestida de mano que la gente ya sabe que estén locas ya no es esa pregunta ni se la plantean ellos saben que soy un poquito loca pero bueno otros dirán bueno por si el carnaval todavía no hay algunos que me decían no te vamos a preguntar dónde viene y algunos que habían caído de dónde venía que la de esa romería de santiago apóstol en breña baja y otro que simplemente se reían y yo les decía pues nada esto es así no se puede tanto sitio a la vez y si queremos estar en dos pues a veces toca pues venir de una forma diferente tengo que decir que era la única que el macro concierto fue el especial me dio pena un poquito por los chicos porque mientras nosotros teníamos un ambiente fresquito y suave ellos pasaron un poquito de calor pero bueno un poquito de protector y un poquito de sol como es el carro nunca viene nada más que va a salir hoy morenita y guapo salimos moreno no sé si ponerme así y tú sigues cocinando amigos hace unos segundos que retire del fuego ya las albóndigas las retire están por dentro un poquito un poquito todavía no muy cocina de pero qué pasa ustedes si no les gusta que estén por dentro medias cruditas tapaditas a fuego mínimo 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 y que no se nos queme dándole vueltas y la dejamos un ratito más no pasa nada otra opción bien a ver cuéntame que te veo todo eso con cuidadito creo que aquí el bol es pequeño el bol es pequeño pero te voy a quitar un poquito para que tú puedas hacerlo un poquito de sal vinagre de jerez aceite de oliva y tienes por aquí unas pinzas para que le dé un poquito la mamá si puedo darle con esto que yo creo que la comida cuanto menos metemos la mano mucho mejor yo veo y los cocineros mi respeto que a todo le mete en la mano y yo creo que las manos si le vamos a meter en la mano nos ponemos unos guantes como los médicos y mi punto de vista me gusta anunciar mucho la comida bueno le voy a poner aquí un poquito de sal le puse perejil picadito el tomatito al final no deja de ser un salpicón tiene los mismos los mismos ingredientes y también el atún que tiene el aguacate tiene la cebollita tiene un ajito y tiene el perejil o sea los ingredientes son los que lleva un salpicón tradicional ok vamos a poner vinagre no podemos quejarnos con el plato carlos la verdad es que yo que estoy un poco así así cansada pero esto que no el que quiera darle un toque diferente pues ya llega a su casa con algo y barato y sano claro y además muchas veces comprar la pieza de atún que sobra un poquito no sabes qué hacer con él pues con el mismo tú que has comprado para llevarte a casa a buen precio además de una zona maravillosa como de aquí del frente de tazacorte de este mar tan especial que tenemos este océano tan maravilloso que quieres que te diga si lo apreciamos bien y lo sabemos cocinar bien como se suele decir no se tira nada no se tira no se tira nada 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 sentir guardo la rúcula debajo para que el sol no le siga dando mira cómo hemos perdido el perejín ya estamos casi al final no casi no no nos falta sino sacar el plato y emplatar y comerlos porque no lo vamos a comer no piensen ustedes que todo se va a quedar aquí recogemos siempre te cuento en qué romería voy a estar este fin de semana y nos despedimos de los que tenemos al lado para podernos comer todo este con una cervecita bien fría con esto que tenemos aquí detrás ay mamá qué maravilla recogemos tenemos ya todo listo estas ricas albóndigas que se comen así encima una rebanada de pan tenemos por aquí el salpicón la verdurita yo voy a emplatar y tú dónde vas a estar este fin de semana es verdad carlos te dije que te voy a contar dónde vamos a estar este fin de semana y se los voy a contar a todos ustedes porque también merece la pena acercarse a la romería de san mauro abad en punta gorda desde las diez y media de la mañana estaremos por allí porque va a salir dirección a esa ermita que se encuentra allí que es tan bonita además está en un lugar tan espectacular tan maravilloso y además que se baja con estas cuestas bajos con muchísima alegría y también con gente que quiere compartir y vivir su fiesta con todos nosotros como lo hacemos año tras año porque ya llevamos algún que otro añito acercándonos a esta romería tan especial y ahora que hablamos de romería les voy a recordar que por favor se distan maravillosamente bien para acudir a las romerías que no es tan difícil que hemos dado pautas y hemos ayudado a la gente a elegir pues esa ropita que que se adapta mejor a esa economía que podemos tener todos para comprar un traje de estas características y nada carlos que vamos a estar allí en punta gorda en esa romería a las diez y media de la mañana y que yo espero que vayan todos ustedes que nos concentremos en un lugar especial de nuestra isla de la palma qué bonito carlos dios mío así que te voy a traer el mantel para acá porque me está pareciendo ponerlo muy lejos hoy una manera diferente de comer un pescado tan económico y tan sabroso con lleno de omega 3 sencillo fácil es que no lo hace porque no quiere y además que ayuda a nuestros pescadores que se encuentran aquí en el sueño de tazacorte a seguir viviendo de algo que hacen muy bien y con muchísimo cariño que es salir a afanear afanear uy no me sale la palabra salir a pescar es como estoy hoy yo viví la cerveza me puse nervioso salir a pescar que es un trabajo muy duro tenemos que apreciarlo un montón recuerden este sábado 3 de agosto romería en punta gorda os espero allí vamos a compartir la junta de globo se ven en televisión carlos este salud señores estas vacaciones se están acabado por un ratito o sea que esperan las botas haga alguna receta por supuesto siempre sencilla tratando de utilizar productos nuestros y voy sabrosos y si son en sitios como este que hay muchos en la palma no tiene que ser playa puede ser otro sitio pues de maravilla van a pasar por las fiestas por las romerías por la gente por la diversión con orden y por la cultura que no deja de ser cultura todo lo que vemos en este programa comida fiesta que más queremos sí pues nada chicos buena suerte a disfrutar del verano con platitos fáciles sencillos y sanos como este y ustedes no se vayan porque si mal recuerdo tengo a jorge pino por ahí con su entrevista y después bien merece la pena quedarse porque fafo y yo nos hemos hecho un recorrido con jorge pay oye que merece la segura todo está segura de lo que ha hecho bueno no no la respuesta fácil sí o no sí seguro sí pero mira que estamos aquí para repetir yo creo que ya no hay problema con los follones que en el cabildo uno más la verdad seguro segura sí bueno pues nada bienvenido a este espacio de los días con ángeles usted ya lo conocen pero no es la consejera turismo del cabildo la palma no 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 ella dice que está segura pero al fin nos acompaña esta tarde alicia manostende consejera de agricultura pesca y ganadería del gobierno canarias y tú estás segura de verdad en serio estoy segura de que tomamos una buena decisión y aquello del turismo experiencial unas imágenes que podemos ver por ahí subida a la bicicleta otras cositas tú lo cambias por la guataca o por las claras para la guataca claro que sí 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 más podemos hacer turismo agrario también podríamos hacer cosas ahora ahora te voy entendiendo todos la conocen ha sido una vamos a decir una amiga del programa la colaboradora del programa ha sido además alicia vamos a empezar de atrás hacia adelante si te parece bien considera turismo en el cabildo la palma en tu mandato la palma consiguió las mejores cifras en turismo de la historia y ahora ahora tenemos ahora te refieres a turismo vamos por turismo bueno yo también tuve la gran suerte de llegar a un momento en que la ola nos era muy favorable y yo creo que conseguimos aprovechar esa ola ya conseguimos mejorar los números del turismo en la isla de la palma y eso que quiere decir que al final conseguimos mejorar el sector y mejorar la facturación del sector y la economía de la isla no que al final el turismo tira de todo lo demás del comercio de la restauración y bueno ahora creo que nos enfrentamos momentos que no son tan fáciles en turismo con muchos retos debido a muchas incertidumbres desde ahí tenemos el brexit tenemos los nuevos destinos emergentes y bueno tendremos que trabajar duro seguir trabajando duro para mantener y seguir creciendo en el turismo en la isla tú crees que la palma vamos a ver con los encantos que tiene que son muchos pero no estamos acostumbrados turismo de sol y playa lógicamente ese no es nuestro sector tú crees que la palma está preparada para este reto que eso no yo no hablo de políticos cuidado no estoy intentando meterme con nadie de verdad que no me refiero a la isla si te refieres a la isla está preparada para este nuevo reto yo creo que la isla está mejor posicionada que que otras islas que tiene un modelo más de sol y playa y de turismo masivo porque el cliente que viene a la palma viene a la palma porque le gusta la palma y porque busca esto no viene por precio y sin embargo en otras islas canarias tienen un modelo que se sostiene más en todo incluido en turismo familiar que vienen por las ofertas de precios y es verdad que cuando tienes que pelear o en precios no puedes competir con otros destinos que son mucho más económicos entonces yo creo que en ese sentido estamos mucho más posicionados y que la palma estos años ha hecho su trabajo tenemos nuevos centros de visitantes tenemos la oferta o las activas se ha mejorado muchísimo la oferta en restauración yo creo que la palma da un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a turismo que estamos mucho mejor posicionados para que cuando vengan épocas no tan fáciles poder dar un resultado mejor no vale vamos a dejar el turismo y vamos a irnos a lo que estamos a la agricultura canaria y pesca tiene que ser un subidón porque el salto es bestial o sea de ser la consejera de turismo de un cabildo a ser la consejera de un gobierno de canarias con ocho diferencias con ocho formas de actuar con ocho no con ochenta mil formas de pensar tiene que ser muy complicado si la verdad que cambio completamente de ambiente no y la verdad que en ese sentido es verdad que estoy en un sector que conozco de alguna manera porque es mi sector que es el sector agrario son me está ayudando porque pero es verdad que el ámbito es tan grande que es completamente otra escala y es verdad que hay que hacerse una idea porque da un poco de vértigo sobre todo por la responsabilidad que genera no porque es verdad como dice son ocho islas es cambiar un gobierno una administración insular de 80.000 personas por un gobierno de canarias de dos millones de personas o sea es muy muy complicado a ver en esta nueva en esta nueva etapa o sea yo yo siempre te he admirado por la imaginación la capacidad de trabajo y de diversificar sacarle más rendimiento a lo que tiene lo demostró un turismo eso está claro cuáles son los retos vamos a ir una por una si te parece bien cuáles son los retos en agricultura ahora mismo cuando tenemos un reto importantísimo y fundamental que creo que va a marcar la legislatura que es la reforma de la de la PAC la reforma del posey que realmente es una cuestión muy importante para canarias habla de reducciones en esa ficha financiera y tendremos que trabajar para que para que esa reducción o no al final no haya reducción que intentemos mantener la ficha que tenemos actualmente porque al final es la es muy importante para el sector poder seguir teniendo esas ayudas europeas teniendo en cuenta que somos regiones ultraperiféricas con unas especificidades muy 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 concretas y entonces esa es una pelea que tenemos una lucha por delante importante en la que tenemos que implicarnos yo creo que toda la toda la consejería de agricultura ganadería y pesca y luego tenemos muchas otras cuestiones en esos tres grandes subsectores que es la agricultura la ganadería y la pesca en cada uno de ellos tiene muchísimos retos desde buscar rentas complementarias para las personas que trabajan en este sector mejorar la calidad de los productos y hacer que la gente en canarias pida los productos locales que la gente realmente valore lo local frente a otros productos de fuera que puedan ser más económicos lo mismo que con el turismo es difícil competir con las producciones de terceros países que no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros aquí y tenemos que tener claro que tenemos que primar la producción local porque la producción local al final es economía local y es la vida de todos no y además son productos más sanos más frescos y con mayor seguridad alimentaria en general yo yo si en general yo siempre y tú lo habrá oído como como consejera turismo que ha sido yo también he oído a muchos responsables de hoteles que se quejan de la escasa producción en muchos ámbitos que hay en nuestras islas como se puede hacer para para que eso no suceda decir para que el producto interior que realmente lo que nos interesa lo que nos crea economía crezca que haya más agricultores que siempre que haya más ganaderos que críen reces como hacemos mensuales si es verdad que esa necesidad de tener siempre mantener una producción constante y un volumen asegurado durante todo el año es verdad que nos ha limitado muchas veces yo creo que la administración si tiene que empujar y apoyar para que se den esas condiciones no hay proyectos ya en marcha por ejemplo gobierno de canales tiene un proyecto muy interesante con el que continuaremos que se va a crecer juntos que trabajaba el tema de la agricultura y el turismo paralelo de forma que los hoteles y otros otras empresas del sector turístico compraban producto local de alguna manera el sector turístico tira de la agricultura de la ganadería y de la pesca ya también hay otros proyectos como el saborea la palma que montamos aquí en la palma el saborea lanzarote que también hace que se valorice el producto local que se valorice la gastronomía y ese sector gastronómico ligado también experiencias en el mundo agrario no incluso en los saboreas se habla de hacer rutas gastronómicas de manera que puedas visitar industrias agrarias como pueden ser queserías o pueden ser bodegas y que eso realmente al final repercuta en la economía del sector primario sobre todo esos ingresos turísticos mejor en las rentas del sector primario eso podría ser lo que hablabas antes de la renta complementaria si yo creo que eso podría ser una renta complementaria muy interesante para el sector aprovechando que tenemos una comida autónoma de 15 millones de turistas que esos 15 millones de turistas también vienen a canarias también buscando la forma de ser y una de las cosas que uno siempre le gusta cuando viaja también es la gastronomía la gastronomía y conocer conocer el territorio y cómo se generan esa gastronomía como se realiza eso yo recuerdo fíjate que me vino ahora a la mente cuando hablabas de eso cuando yo pequeño en tenerife cuando íbamos con mis padres los domingos normalmente era la cita habitual el domingo el puerto de la cruz y siempre recuerdo que en esa época y mira que hace años había una una finca de plátano que ya hacía recorrido por dentro para que los turistas que venían lo vieran pero eso algo fue que sí que se le ocurrió al señor pero es que nadie ha potenciado realmente aquí si hay por ejemplo está el plato no lógico por ejemplo que también lo hace pero pero no se le saca el rendimiento que se le puede sacar que es el agricultor o el ganadero vamos a hablar de todo en general es reacción a todo cambio bueno yo creo que no es que se rehace yo creo que también cuando tienes que producir y trabajar no te queda mucho tiempo libre para explorar otras oportunidades y realmente el que está en la quesería bastante trabajo tiene con cuidar a las cabras ordeñar la ordeñar las chicas pero eso y venderlo para encima también disponer de horarios para que turistas visiten la quesería yo creo que por eso hay que impulsar desde la administración que se crean esas entre entre el sector turístico y el sector agrario no hemos visto año pasado la universidad de la laguna hizo un curso de ese tipo aquí en la palma donde puso en contacto personas de los dos sectores que al final se encuentran y que al final buscan intereses comunes no hay que se facilitan las cosas de esa manera yo creo que no es tan fácil poder a generar ese tipo de actividad dentro de la actividad normal a dar una explotación pero una vez que se genera yo creo que se pueden se pueden hacer los procedimientos para que puedan ser compatibles y que al final genere una economía interesante vamos a ver yo pienso que nosotros siempre somos un poco el producto de nuestra educación entonces hubo una época durante muchos años que digamos que la agricultura o la ganadería da igual o la pesca estaban mal vistos porque estaban mal vistos nuestros abuelos nuestros padres no nos mandaban a estudiar para que no tuviésemos que seguir en la agricultura como conseguimos ahora qué atractivo se le puede dar a un joven para que para que vuelva a la agricultura que es que es un trabajo más que digno y precioso además que yo también he hecho que como como lo traemos como lo lo enganchamos para que empiece si efectivamente es complicado porque uno de los problemas importantes de la agricultura es ese relevo generacional y en sectores como la ganadería más complicado porque son sectores que ya un carga de trabajo no la ganadería no tiene mucho y pocas vacaciones muchas responsabilidades yo creo que hay que buscar la manera de acercarlos porque es verdad que es un trabajo muy bonito muy satisfactorio creo que lo que necesitan también es ver que realmente tiene unas rentas interesantes no creación y que realmente es lo que decías tú verdad que no un poco nos han expulsado y yo creo que la vida en el campo es mucho mejor calidad de vida y creo que tenemos ejemplos claros ya en las islas de personas jóvenes que se están incorporando con proyectos muy interesantes con proyectos diferentes con ya con mucha formación detrás ya con una visión de empresarios que yo creo que es el cambio que tenemos que darle al sector nuestro sería mucho más sencillo si esa corriente de gente joven aumentase para cualquier cambio para buscar lo que hablamos antes de una renta complementaria para avanzar de alguna forma tú crees que sería mucho más sencillo si yo creo que si yo creo que si nosotros pudiésemos mejorar ese tipo de rentas complementarias y podemos hacer que esos productos que producen estos jóvenes sean valorados de su justa medida y la gente pague por esos productos un precio un precio suficiente creo que si habría más gente que 5 para hacer hay proyectos y de verdad es lo mismo que antes con lo del turismo no intento darle a nadie de verdad que no además estos son proyectos antiguos no son nuevos hay proyectos en agricultura que se han quedado en el olvido y proyectos que yo pienso que era muy interesante se lo comentaba antes el plan forradero de canarias por ejemplo que lo que pretendía era un autoconsumo d de forraje para para los animales además rehabilitaba zonas que están totalmente abandonadas se va a retomar algún tipo de esas actuaciones porque de esas te aseguro que cuando encuentres el cajón te va a asustar si es verdad que se empiezan muchos proyectos y que hay muchos se abandonan por falta de impulso a veces o por falta de interés y porque la verdad que los proyectos no siempre son fáciles y una vez es yo creo que este proyecto así que es verdad que es muy interesante el poder ser no no diría a su auto abastecerse al cien por cien de forraje porque eso es imposible pero obligado si por lo menos que una parte de los forrajes que consume el ganado se ha producido en canarias eso será muy interesante y bueno así que hay un convenio este proyecto existe todavía y si es uno de los que queremos retomar e impulsar de nuevo para poder hacer cosas interesantes ahí porque además eso significa menos entrada de forraje de externo menos menos huellas de co2 más sostenibilidad recuperación del entorno del paisaje agrario determinadas zonas por ejemplo estamos aquí en la palma la zona por ejemplo de la zona alta del paso que es una zona clásica de forraje de tagasastes y que al final todo eso es el paisaje y al final también es turismo por ejemplo es decir que al final todo está ligado que tú tú te fuiste pero diga ahí alicia hay algún proyecto más de esos que están abandonados que hayan encontrado ya porque llevas tres días o sea un estado tiempo prácticamente de nada nada bueno me da tiempo un poco de situarme y si hay proyectos que ya conocía que yo creo que son interesantes de seguir no hay proyectos muchos basados en el tema de valorización del producto local el tema de concienciación el tema de educación lógico comedores por ejemplo también que sean comedores donde de colegios donde se utilizan frutas y hortalizas ecológicas y hay muchísimos proyectos interesantes que queremos seguir impulsando y bueno yo creo que en ese sentido tenemos mucho trabajo por edante y bueno esperamos tener un buen equipo alrededor que podamos entre todos sacar el trabajo adelante y ahora habrá que nombrarlo los productos ecológicos tú crees que nosotros estamos preparados y concienciados las dos cosas que no es fácil para desarrollar una agricultura ecológica poco a poco yo creo que ya tenemos unos productos interesantes ecológicos que es el plátano que ya tenemos una cierta cantidad de superficie en ecológico y que realmente la demanda en el exterior de plátano ecológico ha subido en los últimos años y realmente uno lo ve también cuando va al supermercado que ya existen lineales de productos ecológicos a un precio más razonable que los que había antiguamente y yo creo que esa es la línea también la concienciación también cuando hablamos de independencia energética por ejemplo que hemos visto que han surgido plataformas ciudadanas que buscan la manera de ser autosuficientes en la cuestión de la energía yo creo que también tenemos que trabajar en la parte del abastecimiento alimentario de la soberanía alimentaria es una cuestión que tendremos que ir trabajando yo creo que no no por parte solo de los políticos sino que yo creo que es una petición que empieza a hacer la sociedad y que realmente la sociedad se empieza a concienciar de la necesidad de tener producciones agrarias cercanas de kilómetro cero sana y de cercanía a ver te voy a poner un pequeño aprieto de verdad lo confieso pero como no estaba habrá dado tiempo pues no va a pasar nada tenemos asociaciones agrarias de todo tipo a pacoa para alcanzar de todo no sería más sencillo que el sector yo pienso que el sector agrícola igual que el ganadero o el de la pesca el de la pesca quizás menos siempre ha tenido un problema que es que nunca se ha unido realmente no sería más sencillo tener una asociación que lo englobe para tener contacto con la administración o para incluso exigir ciertas cosas no sería más sencillo que en vez de tener 20 asociaciones o 40 cualquier no sé cuántas son la verdad no sería más sencillo que el sector estuviese más unido yo creo que la agricultura agricultor el sector agrícola siempre la falta de unidad bueno es verdad que las asociaciones son fundamentales las asociaciones agrarias son fundamentales porque para nosotros para nosotros como administración es mucho más sencillo poder tener ese interlocutor y bueno no son tantas asociaciones yo entiendo que igual que hay partidos políticos diversos porque es verdad que acá que hay intereses diversos ideologías diversas también las asociaciones agrarias hay diversas corrientes no y bueno yo creo que hacen una labor importante porque tienen que defender el al sector y tienen también que hacernos nuestra esa crítica constructiva hacia nosotros pero también ayudarnos porque por ejemplo hablaba antes de la reforma del posey ahí va a ser fundamental la colaboración de las asociaciones agrarias de sus técnicos de sus especialistas que los tienen y muy bueno para también que nos ayuden a formar esas estrategias de cara a las negociaciones no y así que bueno yo creo que es fundamental que estén y bueno creo que son necesarias como ustedes hablan de la cuenta sabe de lo que habla y les explico porque aunque nosotros la conocen realmente cara al turismo como tengo hablando al principio alicia manostentne viene del sector primario verdad porque alicia es la responsable de la central orto frutícola lo dije del cabildo de la palma entonces ahí ya ha tenido bastante contacto con lo que el sector primario con lo cual es una persona que no que no es nueva en lo que está haciendo ahora mismo como fuiste tú como se te ocurrió porque su trayectoria familiar tampoco tenía nada que ver con eso no es verdad ni para tener una pizzería o sea que nada que ver no sé siempre me gustó mucho el tema de agrícola y cuando tuve que elegir una carrera me entrené en ingeniería agrónoma no estaba esa parte no sé si un poco por la idea romántica de la producción agraria un poco así pero pero bueno y luego con mi trayectoria profesional está más de diez años en esa central orto frutícola que trabaja temas de agricultura de medianía que siempre también es un poco la gran olvidada con esas producciones de papas de aguacates de naranjas y bueno fue una experiencia muy bonita donde aprendí mucho la verdad y bueno es verdad que es pase de allá el turismo pase de las papas a los aviones los aviones viajando para allá para acá el turismo de lo que sea la bicicleta y ahora con la asada otra vez hecha de menos la central sí a veces sí 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 claro que sí ya los compañeros de la central claro porque es que realmente es tu puesto es de tu puesto de trabajo real sí 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 si hay momentos que sí la verdad que sí un sueño para estos cuatro años en tu consejería un sueño para estos cuatro lo pongo fácil y un sueño pues se puede ser que se cumpla o no si te digo un reto hay que cumplirlo ya parece un sueño si a mí me creo que el fundamental sería mantener todo este sistema de ayudas con europa que europa siga estando allí como un factor determinante y bueno y que la agricultura la ganadería y la pesca sigan siendo un sector importante en las islas canarias siga siendo un sector que atraiga a la gente y que las personas valoren realmente la figura de los agricultores de los ganaderos no deberíamos buscar en lo que es en la agricultura de cultivos alternativos si también claro por supuesto que el plátano está muy bien vale pero el plátano es lo que llega hasta donde llega y estamos donde estamos ya no se debería buscar algún otro el aguacate está también es el último que llegó pero presiento que con el aguacate vamos a terminar como con el plátano vale porque se están sembrando sin digamos un cierto control y al final va a haber una superproducción también si es verdad que con respecto al plátano yo creo que es imposible sustituirlo es verdad que podemos incrementar otros cultivos el aguacate es un cultivo muy interesante está dando muy buenos resultados es el único cultivo que prácticamente no necesita subvención es rentable por sí mismo tiene un manejo sencillo el problema es que es verdad que no yo creo que nos falta un plan estratégico para del aguacate en canarias para saber realmente las zonas y las variedades y controlar un poco esa producción para que no se nos desmadre para que no se generen producciones en lugares que no son los adecuados que luego den problemas yo creo que es importante que en ese sentido la investigación agraria la experimentación agraria las tener fincas experimentales donde poder probar nuevas variedades ese trabajo creo que lo debe hacer la administración y la consejería tiene mucha la verdad que tiene baja tener esa suerte tiene un gran entramado para todo ese tipo de cosas que puede ser muy interesante aunque no siempre se le haya dado la importancia que tiene y algún producto alternativo vale bueno yo creo que el que se ha posicionado mejor después de plátanos del aguacate indudablemente luego tenemos pruebas de otros cultivos desde el olivo desde el café que se están haciendo cositas en gran canarias sobre todo la pitaya hemos visto que aquí se ha formado una asociación el aloe vera en lanzarote es decir hay cultivos que va buscando su nicho luego tenemos sectores que son rentables y que son y que cada vez van creciendo como la parte de el sector vinícola el sector que cero la agroindustria lo que llamamos agro industria que digamos que todas esas industrias de transformados que le le da calidad añadida valor añadido a los productos y también es muy importante desarrollarla no y el sueño solamente la ficha financiera no sólo la ficha financiera no y realmente me gustaría que este sector se pudiera vivir bien y creo que lo hemos conseguido durante muchos años porque hemos vivido muy bien de la agricultura de la ganadería y de la pesca y creo que necesitamos seguir viendo de esto y seguir apegados al terruño como lo hemos estado hasta ahora no estamos los palmeros demasiado apegados a la tierra bueno tal vez nos hace falta a veces replanteamos salir de nuestra zona de confort un poco y intentar hacer cosas nuevas vemos que hay mucha gente joven que lo está haciendo gente joven que está experimentando con con vino con queso que están haciendo cosas nuevas diferentes y que la gente lo valora y que realmente se están buscando su hueco en el mercado y creo que por ahí tenemos que ir salir de nuestra zona de comodidad y buscar nuevos retos yo le tengo que hacer tengo que compensarle una cosa cuando alicia tomó posesión yo le mandé un whatsapp y le dije que yo tenía dos o atacas dos asadas por si no no vende la palma en casa que yo lo dejaba una la promesa está yo mañana te la llevo lo mismo que hace falta pero cuando para darle alguno si el veloso lo tengo que facturar lo puedo llevar de equipaje de manos a lo mejor lo ven como un material peligroso y depende de quién esté porque a lo mejor no sé ni para lo que es igual lo único que puedo hacer es desearte la mayor suerte del mundo de tu capacidad no porque eso ya está más que demostrado y que ese es ese impulso que necesita el sector porque lo necesita ya le llegue que también mejora y que se vea la agricultura la canaria o la pesca cualquiera de los tres como realmente lo que es que es un trabajo precioso maravilloso y el que se pueda vivir efectivamente bueno pues eso estamos un reto importante para ir a seguir trabajando y a darlo todo la verdad que eso sí que es una responsabilidad mira y antes te pregunte por el sueño no por el retorno debe poner uno tienes que venir a cocinar otra vez con nosotros pero evidentemente con productos de la tierra en el escapatorio pero vamos a ver cómo conseguimos productos de las ocho islas a ver qué va a preparar y no me diga que una ensalada y me trae la lechuga de las palmas el tomate la gomera y la papá de fuertes no no se va va a estar complicado porque a ver ocho ingredientes el pescado donde era una área venga y escapamos no va a ser muy difícil yo te lo doy a eso es que un reto pues si la verdad es que si quedamos en eso en el perfecto muchas gracias a ustedes no se muevan que esto sigue 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 unos minutos de publicidad y volvemos enseguida ah bien hoy nos encontramos en garafía y vamos a hacer un recorrido por uno de los caminos más importantes que habían en la isla de la palma que es el camino que se conoce como el lomo de la ciudad se conoce así porque era el que permitía a los garafianos sobre todo santo domingo y de esta zona ir a la ciudad que era santa cruz la palma es un camino que arrancaba en esta zona pero atravesaba toda la isla subía hasta la cumbre y luego tenías que bajar por santa cruz la palma por otro sitio que también se llama lomo de la ciudad entonces lo que vamos a ver es hablarles un poquito de todos hitos arqueológicos y etnográficos que se encontraba la gente que utilizaba este camino era un camino muy importante que además no se podía hacer en un solo día sino que la gente tenía que como mínimo le escogía dos días puesto que la gente lo que hacía es que cuando iba a los garafianos iban a santa cruz la palma el último remedio sobre todo cuando iban al médico o arreglar papeles porque era un camino muy dificultoso y peligroso ya hablaremos de ello pero hay que tener en cuenta que a la hora de hacer noche casi siempre lo hacían en los bordes de la caldera taburiente y te podía una helada o una nevada y se producirían tragedias como ya les hablaremos un momento de hecho el camino es tan tan bonito tan importante que yo creo que la primera vez que pasa vamos a hacer lo vamos a dividir en dos partes en una primera vamos a hablar desde digamos desde donde nos encontramos a ver todo lo que son las medianías de grafía por donde atravesaba este camino y luego una segunda parte que veremos la siguiente en el siguiente programa nos centraremos en lo que es la cumbre para hablar de este camino pues tenemos a una persona que es de las de las que mejor conoce todo este tema él es óscar pedrián es garcía es el presidente del grupo de senderismo junonia y es un magnífico un magnífico conocedor de todo esto que yo les he comentado él no va a hablar de todos los los hitos que hemos que nos vamos a ir encontrando aparte que procede de esta zona de la zona de grafía y ya les digo es una persona que conoce muy bien la isla de la palma y este camino no sólo de lo que nos contaba la gente sino que él mismo lo lo practica con actividad bueno óscar pues coméntanos un poco qué es lo que vamos a ver este camino y por qué era tan importante bueno pues buenos días jorge lo primero pues como tú comentabas un camino importantísimo para los garafianos y para la para el desenvolvimiento digamos el vivir de la gente del municipio de grafía como tú comentas pues para ir a santa cruz de la palma en su caso se partía desde este punto de diferentes puntos de grafía pero digamos que ese camino era la canalización o digamos que donde todos los garafianos o la gente de esta zona confluían en un punto determinado que sería el lomo de la ciudad para posteriores acceder a la cumbre y bajar hasta santa cruz de la palma o sea que diferentes barrios de grafía pues el propio santo domingo cueva de agua el castillo o la zona del mudo y juanadalí pues digamos que se canalizaban hacia ese lomo el lomo de la ciudad precisamente llamado lomo de la ciudad porque era donde se iba a la ciudad que se llamaba a la capital y como tú bien dice jorge pues durante este trayecto haciendo este recorrido nos encontramos con bastantes hitos o bastantes digamos puntos importantes desde el punto de vista etnográfico o arqueológico como bien comentas que yo creo que nos ilustran muchísimo las peculiaridades y las especificidades de este de este camino yo creo que es uno de los caminos como tú dices importante de esta de este de este lado de la isla tengamos en cuenta que era más fácil acceder a la cumbre y bajar otra vez a santa cruz de la palma que hacer toda la cuenca de norte hacer todos los barrancos sube baja sube baja sube baja en cambio aquí simplemente bueno simplemente por decir así nada por decirlo de alguna manera subíamos a la parte alta de la isla y bajábamos por el otro o se bajaba por el otro por el otro lado de la isla y luego el camino a la inversa y luego a la inversa claro estaba como tú bien dices pues era un camino que posiblemente o con toda seguridad la gente accede iba a santa cruz de la palma que es madrugaría muchísimo por cierto supongo y irían durante el día a los trámites oportunos que tendrían que catalizar en santa cruz de la palma o la capital la ciudad y a la vuelta pues posiblemente o con toda seguridad no daba el tiempo de hacerlo en el día y volver otra vez al punto de partida y hacían noche o pernoctaban en los puntos que indicamos en la cueva del fraile en el pino de vacía borracha que ya desapareció hace unos años con los incendios y demás pero bueno que esa era un poco las particularidades de este de este camino importante y nada fácil bueno nosotros estamos ahora mismo aquí pueden ver la iglesia de santo domingo de grafía y lo que vamos a hacer es un recorrido vamos a ir subiendo poquito a poquito en este programa vamos a ver lo que son las zonas medianías lo que la gente se encontraba y lo que la gente podía aprovechar desde fuentes era molinos y demás y luego en el segundo programa ya nos centraremos en la cuna estamos en el mismo santo domingo y una de las primeras datos interesantes que nos encontramos son estos árboles muy curiosos que en la palma hay en muy poquitos sitios pero que oscar comenta nos un poco que son pues son yo creo que eran grandes conocidos pero son unos árboles interesantes y súper curiosos además los conocemos por un bus y fueron fueron introducidos los recuerdo aquí desde pequeño en esta misma digamos estatura y con esta misma envergadura o sea que deben estar aquí desde hace bastante bastantes años y también tienen la particularidad o una curiosidad y es que también los conocemos como patas de elefante no si puedes ver jorge pues pues la verdad que se asemeja muchísimo a una pata a una pata de elefante no y son son curiosos y espectaculares la verdad tiene un buen porte y como te decía pues es una particularidad del recorrido que vamos a ir que vamos a ir viendo son poco conocidos y no dejan y se proceden de la zona de la pampa argentina uruguaya y paraguaya y fueron seguramente los primeros desde trajeron eso para que dieran sombra como vemos aquí en la misma plaza y los bancos para sentar de agradable por cierto no empezar el recorrido desde aquí bueno y aquí estamos justo digamos en el arranque del camino para subir arriba a la cumbre entonces óscar piense que es una maravilla explícanos un poco qué es lo que vemos aquí bueno pues la calle digamos más emblemática y principal de el casco de santo domingo y digamos que es aquí como vemos ya empieza la pendiente a o se empieza a notar la pendiente que será la dinámica de todo el camino digamos pues subir desde aquí hasta prácticamente 300 metros que estamos aquí fue a 2000 a los 2400 prácticamente entonces pues la dinámica como vemos es empezar a subir y como decíamos jorge la calle de las calles emblemáticas aquí o de las calles yo creo que emblemáticas de la isla y como no de del municipio de garafía por él por el trazado el cuidado que se hizo en su momento de a la hora de hacerla con las líneas maestras que vemos en el centro las traviesas que van delimitando los los pequeños paños del empedrado y demás y como vemos pues una maravilla que se debiera conservar y se debiera de proteger luego vamos a ver otro tramo muy bonito también yo creo que es más grande que se conserva de la isla empedrado si yo creo al barranco de la luz yo creo que yo creo que de tramos empedrados de caminos en la isla ahora mismo yo creo que es el único que se conserva con tanto con tanto recorrido y la verdad que se ve que en su momento se trabajó con cuidado y con esmero y es un lujo disfrutarlo hoy en día la verdad buena la jorge están los años los ánimos para seguir pues vamos arriba el camino como decía antes óscar es muy muy empinado y dificultoso y si algo tenía que tener claro fuera invierno veranos que había que tener llevar agua el agua era imprescindible y nada más a empezar el camino nos encontramos esta fuente que vemos aquí que explica nos un poquito que pues jorge supongo que quizás no quizás no sea fuente sino en su momento que algún choro que la traerían de algún sitio para para como abrevadero para el ganado y para ahí como no en el otro lado vemos para para los transeúntes que se aprovisionarán de agua o tomar agua incluso por la vecindad supongo que se aprovisionaban de agua aquí y la verdad que es un rincón curioso no exactamente el camino pasa por aquí por este por este sitio sino por el otro ramal pero creamos oportuno acercarnos aquí porque la verdad que está curioso el camino sigue estando empedrado muy bonito y afortunadamente muy muy trabajado por cierto y ya no nos aprovisionamos de agua y seguimos y seguimos el tramo inferior del camino como les decía está lleno de lugares donde aprovisionarse de agua tenemos pequeñas fuentes o chorros como que vivimos pero hay otros mucho mayores que eran de abasto público tanto para las personas como para los animales domésticos como este que tenemos aquí que todo hay que decirlo también jorge que hay varios en él en el casco digamos en la zona aquí de santo domingo y de vital importancia claro está no sólo para ganado sino para las personas en sí bueno aquí tenemos el dornajo típico abrevadero para los animales aparece en otros sitios de la palma en el paso cada barrio prácticamente tenía 12 y se adaptan las condiciones de grafía en grafía hay mucha más agua y entonces están pues por todos lados i bueno todavía estamos en santo domingo pero yo les he dicho que hay que llevar agua pero también hay que llevar comida y hace 40 o 50 años y anterior a esa época uno de los alimentos fundamentales era el gofio entonces tenía que llevar tu surrón agua un trozo de queso no digo pasado exactamente y donde se obtenía el gozo y pues aquí tenemos un magnífico ejemplar hay que decir de los pocos molinos de viento que todavía quedan en la isla sí sí pues concretamente en grafía podemos contar con cuatro creo recordar casi 50% de buracas es tal del calvario el propio que estamos viendo ahora mismo hoy el de llano negro o sea que hay cuatro magníficos ejemplares como dice jorge de donde se molían los granos para para el gofio en este caso y demás y la verdad que es una pena no sé que no se recuperen inmediatamente estamos junto al camino también aquí hay que decir un poquito no lo que no se debe hacer es el camino como este que tenemos aquí donde encima del camino en pedra que está debajo se ha colocado pues una torta de cemento lo ideal es que se conserve pues el empedrado como el que tenemos al lado y el magnífico ejemplo que tenemos justo en la salida del del camino que se conserva el empedrado en buenas condiciones pues esto es un magnífico ejemplo y un bonito importante en el municipio de garafía y concretamente de aquí en la partida del camino que vamos a realizar y ahora pues nada ya tiramos ya tiramos el agua tenemos el gofio y el camino empieza a empinarse pero bueno poquito a poquito poquito a poquito tenemos el molino detrás pero antes hay que trillar para obtener el grano y aquí tenemos una preciosa era y seguramente una construcción antigua que tiene toda la pinta de ser un pósito en el cual se guardaba el grano y luego se distribuía no una era muy bien hecha bastante antigua tiene está encalada pero utilizaron la cal no el cemento entonces y luego en el fue el empedrado si en este caso jorge porque cuando vaya cuando veamos las eras de más altura vemos que no tiene el empedrado sino simplemente que el firme es tierra pero aquí sí se hizo un trabajo magnífico la verdad y nos vamos a despedir con un dicho jorge sol en la era y agua en el jabal bueno oscar pues empezamos a subir pues empezamos a vino precioso y llegamos digamos al último chorro público que nos quedan a partir de ahora va a ser fue y a partir de ahora fuente como tú dices abandonamos el tramo empedrado que ya termina aquí un poco más arriba comenzamos lo que se llama el lomo de la cruz por algo tendrá ese nombre tan particular quizás verdad y ya pues a posteriori llegamos a llano negro ya grande y ya nos adentramos en el en el monte como bien dice vamos a llenar las botellas y luego ya tiramos y tiramos hacia arriba bueno acabamos de dejar un chorro público pero si querías agua digamos más pura recién salida de la tierra pues apenas a 100 metros en medio del barranco la luz nos encontramos con la fuente de la huerta la huerta sí efectivamente con un dornajo que se conserva afortunadamente han tenido la delicadeza de integrarlo y de conservarlo y agua fresca y natural que bueno si lo vemos ahora de verlo ahora verlo en invierno hay mucha diferencia no esto aquí el agua en invierno se desborda por todos lados incluso como pueden ver corre pues pero bueno por lo menos está parece que no se ha secado completamente no 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 bueno ya hemos caminado un pequeño trecho y acabamos de llegar a llano del negro donde como pueden ver oscar pues tenemos otra preciosa molino de viento de sistema y yo creo que este es de los mejores conservados de los que hay ahora mismo excepto el de buracas claro hasta que ha sido recuperado siempre de los otros dos que están en santo domingo yo creo que este es el más conservado que encontramos y después de haber dejado el lomo de la cruz pues ya no negro y en nada estaremos en ahora vamos a seguir luego que es una imagen y un punto de digamos de referencia de ya no es de ya no ya no negro y una naranjera del país de las buenas para hacer la mis tela sí señor y ahora pues nada ahora vamos a seguir caminando y nos vamos a acercar aquí ahora ya que ya casi empezamos a entrar en el en el pinar digamos que está el tramo más apacible del camino pero hoy vamos a llegar a este sitio y el resto de la cumbre lo vamos a dejar para para otro día pero vamos a continuar hacia hoy a grande estamos ya muy cerca de hoy a grande junto al antiguo camino hoy convertido en una pista pero aquí si es justo debajo del camino nos encontramos con una fuente oscala fuente de la cueva del humo sí señor que por cierto en la base de la montaña de los vaqueros nombre curioso también podemos ver detrás hoy totalmente abandonado y en mal estado pero los antiguos y típicos tornados dornajos de tea para beber el ganado no pero ahora nos vamos a dirigir hacia la fuente donde tiene agua todavía a pesar de la seca que tenemos tiene agua que se puede aprovechar bueno junto al camino en el que estamos nos encontramos cosas tan bonitas y de un valor patrimonial muy elevado como son las chimeneas garrafía esto es un yo pienso que debiera hacerse un estudio por organizado sobre este tema puesto que son realmente son verdadero arte no están en un estado de abandono pues bastante lamentable y bueno habría que hacer un esfuerzo por intentar recuperarla ya estamos en olla grande y aquí óscar sí que no puede contar muchas cosas de hecho esto donde estamos es de él es de su familia sus ancestros vivieron abuelo y madre estamos delante de una preciosa aljibe que conserva su brocal su dornajo y también está la pileta por ahí pero me gustaría que explicar así lo del dornajo el tema curioso jorge porque era una especie de pacto entre caballeros digamos el agua del aljibe cualquier cualquiera que pasara por la por el camino que ya vamos en dirección al lomo de la ciudad y quería dar de beber al ganado pues utilizaba el agua del aljibe sin ningún problema y en cambio aquí sacaban el agua la vertían aquí en el dornajo y las bestias llámese ganado de cabra o vaca o caballos y demás pues bebían bebían el agua del aljibe la aljibe está muy bien conservado y relativamente bien conservado me gusta nos acabamos de poner encima sin ningún problema y el agua del aljibe en su momento jorge se llenaba de las escorrentías del camino se iba a ser un proceso de filtrado hasta terminar en una coladera que se llamaba y el agua pues ya una vez dentro de la aljibes se posaba en el fondo la suciedad y demás y era un agua perfectamente utilizada para beber y para mí ahora mismo estamos oyendo caer el chorro de agua lo único que le falta es el balde pero que antes todas las aljibes tenían su balde es lo que decía la gente cogía vertía la sí 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 con total libertad contra libertad cogían el agua y para dar de beber al ganado y evidentemente para tomarla también bueno y ahora continuar con el camino y ahora nos vamos a dirigir a uno de los digamos de los sembrados típicos si hemos hablado de las eras hemos hablado de los molinos y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver una típica siembra de trigo que por lo menos en el paso la riqueza hace 50 años y más se medía por los terrenos que tenía aptos para sembrar trigo porque el trigo es una planta muy exigente necesita terrenos profundos y humedad humedad pues se suponía que si tenías terrenos buenos para trigo eso te dejaba que la valencia para prestancia importancia de cara a los demás interesantes y señor cada municipio tiene su particularidad también específica bueno estamos en los cercados de oscar y aquí estamos detrás de una preciosa como pueden ver si igual era japonesa y hombre está así que no es pública pero para que vean lo que es la vegetación y los frutales en esta zona sí 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 la verdad que es un lujazo tenerlas y conservarlas desde los antepasados y bueno un fruto más de la época de la temporada y la verdad que es una gozada compartirla con los amigos además tú te dedicas a la agricultura y hace un poquito agricultura ecológica en lo que podemos no nos podemos dedicar todo el tiempo porque no no estamos aquí pero bueno lo que podemos y que aprovechamos los fines de semana sobre todo y la verdad que es un placer compartirlo con todos yo les hablaba de frutales pero aquí tenemos un impresionante ejemplar de castañero yo desde luego no había visto nada parecido yo jorge tampoco he caminado la isla pues bastante en mi opinión y no no he visto castañeros de este porte la verdad piense el tamaño del tronco la altura que tiene que ver con el tronco la altura que tiene se ha acogido prácticamente toda media finca pero impresionante la verdad son una maravilla son unos árboles muy bonitos la verdad bueno tenemos frutales y tenemos trigo que era como decíamos antes el principal ingrediente pues es para el gofio y el más valorado y además yo quiero que tú este trigo aquí no está es sembrado por óscar pero no no es no es de adorno ni mucho menos sino que tú además lo utilizamos y lo utilizamos habíamos hablado de las eras habíamos hablado de los molinos como decíamos y aquí tenemos pues el trigo sembrado que lo utilizamos hacemos harina y hacemos algún que otro postre con la harina lo tostamos y hacemos gofio también y no lo sembramos por capricho pero le sacamos una utilidad y luego pues aprovechamos la paja como acolchado para el resto de plantas y demás pero bueno prácticamente la isla ha desaparecido y si lo estamos sembrando hace este es el cuarto año que lo sembramos llevamos cuatro años sembrando y empezamos por una por un capricho digamos por un por una inquietud de que recuerdo de pequeño ver las puertas de sembradas por mis abuelos y mi madre y bueno no nos pareció curiosa la idea de recuperar un poco el paisaje también y la verdad que se pone un rincón agradable a la vista el verlo como madura y como seguro que cambiando de el gofio mucho mejor porque lo hace a tu gusto lo cuesta a tu gusto lo muele del grosor que tú quieras le añade la sal entonces vamos que si es un lujo da trabajo y es un trabajo un proceso laborioso pero bueno es agradable pues un poco trasladarnos a estas épocas anteriores donde sí que se sembraba con mayor intensidad pero bueno deja de ser no deja de ser anecdótico pero bueno es agradable trasladarnos a esas vivencias y bueno vamos a hablar de otra cosita interesante seguramente muchos no conoce y es el despencado de los tunos cuéntanos oscar qué es lo que podemos ver el día el día de la patrona la patrona de los llanos de aridanes el 2 de julio el 2 de julio efectivamente por quitamos todos los turnos que en ese momento tienen la tunera se quitan todos todos no se dejan sin ningún turno y ahora empiezan a brotar y vamos a tener turnos hasta después de las navidades se pasan las navidades ya tenemos turnos hasta febrero marzo incluso podemos tener turnos después o sea lo que hacemos es digamos que es un proceso de desconche o sea tiramos todos los turnos al suelo y la tunera vuelve otra vez a a darnos otra cosecha lo que hacemos aquí es que compartimos las cosechas de verano comemos turnos en el verano y en navidad y luego en navidad seguimos comiendo seguimos comiendo tú no y un tema interesante también que desde tiempo atrás siempre se despencaban unas y otras se dejaban para así y la verdad que echan huevo una adelanta y aquí pueden ver uno si este es el turno que habría normal de la época que estará ahora ya dentro de 20 días por ahí y luego están en los chiquititos que están saliendo otra vez los pequeñitos que van a venir ese se le escapó ese se me quedó ya hemos visto un montón de alimentos lo que comía la gente pero también había que buscar materias primas para algunos de los objetos de los enseres básicos y cotidianos que utilizaba la gente que los hacían con esto que tenemos aquí pues y jorge una membrera para los buenos mimbres entonces pues con esta planta en su momento bien podada y mantenida se cortaban los mimbres para hacer sextos las puertas puertas sextones y los útiles como decía jorge de aperos de para trabajar en la en el campo vamos está ya está agigantada pero en su momento pues se mantenían bastante a ras de suelo para poder cortar los los buenos miembros las varas derechitas y demás y se podaba todos los años y volvía a reventar efectivamente yo recuerdo la carretera las mimbreras que se va llena y veía que eso como el tronco y luego perfectamente podadas y demás lo que pasa que esto ya hace mucho tiempo que no se usa se han convertido en árboles ya prácticamente pues han perdido digamos ese encanto de ver ese muñón bien podado y atendido con esas varas muy 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 bien o sea rectas derechas y utilizamos los esteros y los artesanos y las puertas utilizadas para todo para cargar desde alimentos estiércol piedras lo que pueda los granos todos todos de diferentes tamaños diferentes formas pero en fin todo eso se abandonó bueno ya vamos a despedirnos vamos a dejar esta esto es una primera etapa si ustedes quieren la etapa más fácil del camino que queremos hacer en el próximo programa vamos a ver lo que es la cumbre que de aquí para arriba digamos que el camino se hace mucho más dificultoso sobre todo porque la pendiente es mucho mayor en esta zona quieras o no oscar pues tenemos vegetación y de ahí para arriba espinas y también la facilidad de que aquí encuentras agua en las aljibes en la traga en la fuente ya de aquí para arriba pues todo eso es más complicado hay fuentes ya las veremos arriba pero de aquí ya tienes que ir con un suministro de agua que te debe durar por lo menos hasta arriba simplemente lo que hemos querido es mostrarles en este recorrido una serie todo lo que la gente se puede encontrar que haga este camino pero también hay que decir que desgraciadamente todo lo que hemos contado no tiene acceso a ello porque no hay paneles informativos no hay nada entonces la gente pasa al lado de todos estos hitos que le hemos contado y prácticamente no sabe no tiene información ninguno entonces de aquí hacer un llamamiento a que recuperar todavía mejorar estos caminos y sobre todo proporcionar información a la gente que los haga yo creo que es algo que se puede hacer de forma muy muy fácil y sin un coste económico exorbitante ni mucho menos bueno yo he estado el ratito con ellos acompañándoles en la caminata pero no en el momento de esta conversación que creo que era para los dos pero jorge como no me traído el micro vas a tener que despedir hasta la próxima semana decir a la gente que el miércoles a las seis y media volvemos a estar por aquí efectivamente bueno hay que decir que ángeles nos ha acompañado pero en los tragos más suavitos y demás simplemente para figurar pero efectivamente este es un primer programa que va a tener continuidad en la en el siguiente donde como les decía antes vamos a ver la parte una parte porque luego tendríamos que bajar por el lomo de la ciudad hacia santa cruz a palma y eso eso lo vamos a dejar más adelante pero ya verán que va a ser completamente diferente lo que hemos visto ahora con lo que nos vamos a encontrar en la con así que hasta el próximo programa hasta la próxima semana y no y ah 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 ¡Gracias por ver el video!